¿Qué es lo que hubo aquel día delante del Parlamento? Lo que hubo aquel día delante del Parlamento fue un intento de una parte importante de la población que luchaba para que no se aprobaran unos recortes. Entonces, lo que yo voy a intentar explicar es que ese intento tiene que continuar permanentemente porque en el capitalismo la única forma de escasamente sostener los derechos que tenemos es a través de la lucha popular. Ellos y ellas son una de las instancias de lucha popular que fue más interesante y más importante en aquel momento.